¿Qué pasa gente? Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un partidito, iba a decir, madre mía como está el tema de complicado Vale, estamos aquí en un nuevo episodio de Dice Gone Y después de haber descubierto donde está Sara que está aquí en Wizard Island Vale, la hemos encontrado y cuando nos la queríamos llevar por lo visto no se quiere ir Así que vamos a ver que es lo que pasa Todo esto ahora ya es nuevo para mí y para vosotros Dejadlo todo en la puerta Vale, pues hay que hacer un par de misiones, vamos a hacer primero esta Luego esta y luego iremos a por la principal, ¿vale? Vamos a investigar un poco esta parte del mapa, ya que todo esto es nuevo Y no lo sabíamos, y como Sara no se quiere ir porque dice que... Que tienen posibilidades de ganar esta guerra Pues supongo que nos quedaremos por aquí esperando... A ver... Y esta... Vale, ya ¿Qué es eso, eh? Y bueno, pero no sé qué hacer, señor Investigación, salgo a la mierda Busco un ministro para los bienes que trabajan Joder, bien hablado de eso, sí, sí, curran en... Armas biológicas, píricas, mierdas así Que arfan los engendros, ¿a que sí? Sí, mira, Taylor, me pira Vale, vale, oye, oye Mira, mira, tío, es que... Bueno, yo... Yo estoy reconsiderando... Lo... Lo... Del ejército este... ¿Sabes? ¿Taylor, en qué radio estás? ¿Seguro que no hay gente escuchando? ¡Oh, mierda! Madre mía, el Taylor este... Tengo que irme, corto Vale, yo no sé dónde estoy, pero por aquí... Tiene que haber de todo, ¿eh? Coño Podemos a Cope Hostia, menos cuidado Estoy en la mina Bien, bien Parecido, hecha un... El informe mencionaba kits de análisis mineral Vas a necesitar una... ¿Dónde coño y un kit de análisis mineral? No salvaron a los entiendes... A ver... ¿Sabéis por qué se lo va a hacer? Hazlo saludaron a la élite... ¿Nos que compran sus objetos? Seguramente están bajo tierra bebiendo chambal Mientras esperan... Mientras tanto nosotros... Es que está mientras la conversación que tenemos con el guapo... A ver... Está Cope Lan aquí de charreta al tío... Por saco de la coño Hay que venir por aquí Cuando aparezcan para reclamar el mundo Cuando los engendros desaparezcan Estaremos esperando Oh, munición Y se arrepentirán de haber salido de su escondite Aquí Marco Blanc Para racionar... No creáis las mentiras ¿Y solo me das esto de munición de... O sea... ¿No me estás dando munición de francotirador? No entiendo yo estas cosas Vale... A ver... Hay que venir por aquí ¿Por qué no vamos para abajo? Desgraciado Muy bien... Se entra por aquí Vale... Aquí venimos a buscar... El kit de análisis Que es lo que nos han pedido Vale... Más munición Dos de francotirador Ten cuidado que me está dando mucho Y más munición Otros dos de francotirador Tú fíjate Vaya castaña lo que nos están dando de munición Hecho Vale... Podemos yo ganar el cargador Tenemos en las tres armas El cargador mejorado Y eso nos da un poquito No mucho Pero un poquito más de munición Y ahora esto hay que dejarlo Dentro de la mina Yo no quiero entrar aquí Me van a comer los zombies A ver qué es esto Mira los cabin Muy bien Con cuidado, ¿eh? Y vamos a dedicarnos a hacer un poquito más de cosas por aquí Que los últimos episodios han sido muy de... De escuchar la historia Y ver qué es lo que pasaba Lo bueno Lo dicho Ya hemos encontrado a Sara Ahora hay que ver lo que hacemos por aquí Muy bien ¿Qué dices? ¿Que tengo que bajar? No soy esa buena idea esto que estoy haciendo Porque van a haber más zombies seguro, tío Mira, mira Por ahí hay algunos durmiendo Vale Hay que ver lo que vamos a hacer por aquí Seguimos sin... Oh, no tenemos... Bueno Pues vamos a sufrir Vale Allá vamos Deshazte de los enemigos Para recoger el mineral Si le doy un francazo así No Me los cargo a los dos Perfecto A ver si la bomba funciona ¿Habéis visto que buena? Consigue Zinabrio Uno de seis llevamos Vale Con este tenemos el segundo No sé si esto será buena idea No la jugamos Igual la liamos parda, eh Os lo digo Vale Vale Pues parece que tampoco hay demasiados Habéis visto que se quedan como locos Les molesta la luz Vale, aquí tenemos un poquito más de Zinabrio Muy bien A ver si apagamos la luz A ver, estoy echando de... Como a Wicca Vale, lo tengo todo a tope Espera, espera Vamos a ver si podemos fabricar cosas Nada, nada, nada Vale Señuelos lo tenemos a tope La nada, nada De esto sí que podemos hacer algo Bomba de proximidad Todo esto vamos a intentar Teniendo Ya que no Tenemos todo Que lo tenemos bien cogido Intentar aprovechar Para luego ¿Veis? Ya podemos coger cosas Vale, aquí tenemos a dos Vale Vale, les deslumbramos con... ¿Me he fijado? Que gracia Yo no sabía eso Pero los deslumbras con la linterna Toma ya Hola ¿Dónde está el Zinabrio? Ah, hay que eliminar primero a los engendros Vale, vale, vale Muy bien Aquí hay Zinabrio Vale, le damos cuatro Y nos faltan dos más Vale, esto también es Zinabrio Muy bien A ver, un momento Me voy a encender una luz Que no cae ni tres Bien Estoy grabando hoy Los dos episodios El que visteis el último día Y este Que tienen que ver Con haber encontrado a Sara Y con lo que estamos haciendo Las misiones estas Porque Tengo un día libre Y estoy aprovechando ahora Por la tarde Que no pega tanta chicharra Porque la verdad es que no puedo estar en casa En el despacho Porque me muero de la De la De la calor Bala 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 no Vale Escapa Espero que no vengan más engendros ¿Qué hay ahí? Otro túnel Parece que lo abandonaron Hace mucho tiempo Aquí no he estado antes Vale Hay que ir por aquí Vamos bien Vamos bien Estamos Estamos Cogemos munición Teniente Weaver Aquí Señor Tengo el cinabrio Que querías Señor Bien Bien Casi lo tengo todo Espera un momento ¿Puedo ayudar Teniente? Weaver No me queda alcohol Isopropílico ¿Tienes? Si Tengo una botella de vodka En mi tienda Pásate luego Dios No te rindes nunca No me seas si esa Que te dé No me seas si esa Dice Señor Si Perdona por eso Bueno eso Tú pásate a dejarlo En cuanto puedas Necesito que me busques más mierdas Corto Que mal le he hablado A tu mujer Bueno Tampoco sabe Que es tu mujer Vale Tenemos ahora que hacer Esta misión Estamos rápido Hemos hecho la misión Para el Para el hombre este Que nos había encomendado Ya tenemos que ir a ver Lo que quiere El capitán El capitán negro No se llama No se No me acuerdo Como se llama El cambiamento De la llamar Vale Ahí va Mira Un oso Un oso rabioso Siempre estoy con la misma tontería Soy más tonto Que me matabas Pero es que es verdad Es un oso rabioso Que le vamos a hacer Oye Oye ¿Me escuchas tío? Taylor ¿Qué quieres Taylor? Esto es un zumbao Que te llama Ahí estás Vale Por fin he descubierto Como usar este cachorro Vale Tengo un canal seguro Y todo ¿Cómo va eso tío? Taylor Estoy ocupado Así que Sí Lo siento tío Habla Oye Se dice que están entrando drogas Delante de las narices del coronel Y es buena mierda Pero Tú Tú no sabrás nada del tema No me va ese rollo Taylor Así que no sé nada de eso ¿Por qué? No 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 A mí A mí tampoco Yo Envía un tipo ¿Sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba 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 seguirlo Joder Taylor Escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él ¿Entendido? Sí 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 Buena Buena idea Vale señor Señor Hablamos luego tío ¿Vale? ¿Eh? Corto Me cago en todo Taylor ¿Qué cojones haces? Vale Pues ya nos ha dicho algo Este es el que Este es un zumbao ¿Me hay encargos disponibles? ¿Cómo que no? Si me sales ¿Por qué te quedas tan loco? Aquí pone que sí Habla con Russell ¿Dónde está? Ah Porque Russell está aquí dentro No Este es el Capitán Curi ¿Por qué se queda esto para el lado? Bueno pues nada Aquí no podemos hacer nada Iremos Déjalo todo junto a la puerta Vuelve con Con Weaver Vamos a ver a Weaver A dejarle lo que hemos Lo que hemos encontrado Y veremos No sé por qué esto se queda como loco Pero no es normal También os lo digo Por cierto Como se nota El nuevo depósito de gasolina Nos da para ir por ahí Mucho más Mucho más tiempo Vale A ver si va por aquí Por aquí Está todo y nueve barricadas Vamos a intentar ir medio rápido Podría haber sido un desplazamiento rápido Pero creo que tardaremos menos Porque está todo bastante Bastante cerquita ¿Sabes? Entonces Aunque bueno Un interrogante Siempre es un interrogante Lo miraré De cerca Vale Vale ¿Dónde? ¿Dónde hemos encontrado esto? Ya te tengo Muy bien Nos vamos de caza Por aquí Voy a intentar ir Lo más sigiloso posible Pero aquí peña Los estoy oyendo Hola Ay que se lo han cepillado Ahí va ¿Qué es esto? Socorro ¿Qué ha pasado? ¿Nos han capturado? Toma ya Es la primera vez Que me pasa esto Yo creo que estoy aquí Encerrado en una cue Tócate los cojones Tú fíjate Que me han encerrado aquí Me han capturado Un campamento enemigo Y por ahora me cojo esto Porque no sé dónde tengo Mi munición Y mis armas ¿Qué es? Vale Ya me he caído sin balas Ven aquí Os voy a dar palazos Hasta que me arte Ahora te Me quedo con el hacha Me quedo con todo esto Muy bien ¿Dónde tenéis mis cosas? Vale Llevo una escopeta Así que si vamos rápido Mejor Le quito la escopeta Muy bien Tengo que encontrar mis cosas Importante Un bate que no quiero Un montón de cosas Otro hacha No, no Yo quiero lo mío Están aquí Objetos robados Recuperados Vale Ahora llevo mi arma Eh, pero me han dejado Sin balas Qué perracos Bueno Pero por lo menos Han recuperado nuestras cosas Correcto ¿Tenemos todo? Sí Sí Vale Lo tenemos Lo tenemos Muy bien ¿Y la moto? Mira, ahí tenemos El campamento Vayamos a por la moto Y mientras Cogemos todo lo que podamos Ya que ellos nos han pegado el palo Nosotros a ellos También Muy bien Oh yeah Un disco de sierra Muy bien Por cierto ¿Puedo? No, no puedo mejorar más El bate A ver y que ir a por la moto Tú fíjate Cómo nos la han hecho Siempre Y aquí tiene una cuerda Esto si la pilla Si no la ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo llego yo A mi querida moto? ¿A cuánto está? Pues fíjate Está en Pekín Vale, yo creo que hay que ir por aquí Vamos por aquí Vamos a intentar encontrar Una salida Por este lado Tampoco veo muchas Ah, sí, sí Por ahí, por ahí Por ahí Ahí Y me pilla un cepo Qué desgracioso Hoy, ¿no? O sea Qué partida Estamos haciendo Más interesante Ahí hay otra He hecho ruido Pero me da igual Vale Vamos a por la moto Y a ver A Weaver A entregarle Lo que Lo que conseguimos De la mina Lo que hemos conseguido Ahora hace un rato Oye, pues nunca me habían Capturado Un encampamento enemigo Fíjate que cosa más graciosa ¿Eh? Ahí Capturado Y por aquí hay alguien Se ve en el mapa No padre ¿Estás lista para chillar un poco? Nos jugamos yendo andando Mira, por aquí había otro camino Me voy a venir hasta aquí Si veo que no hay nada Aunque hay un montón de engendros Vale Una caja de clavos Una caja de clavos Un despertador ¿Por qué esto está tan lleno? ¿Por qué esto está tan lleno? Una rosa Mira, 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 mira Por ahora sigo aquí Que no me han visto Muy bien Oye Así se hace Tú te esperas Que se maten entre ellos un poquito Y el que sobreviva Y el que sobreviva lo revientas Lo que pasa es que no me dan las orejas de los De los zánganos Pero bueno, ya ves tú ¿Sabes? El problemón que tenemos con las orejas De los zánganos Un poquito de cable Encendedor de chispa Aquí tenemos Un poquito de pólvora Muy bien, muy bien, muy bien Estamos recuperando aquí Todo lo que nos habían robado Por aquí hay Oh, una sierra Ya tengo varias, ¿eh? Y de aquí vamos a recuperar munición Ya sabéis De los coches de policía Los maleteros Siempre tienen munición Lo que estaría bien Es que nos tiran algo más de De dos balas Por 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 el rifle de Franco ¿Sabes? Es como que Te quedas ahí como diciendo Venga Gracias Mira, aquí tenemos la motico Vale Pues tenemos que volver Aquí A ver Aguibert Y luego seguiremos Con la misión de historia principal Que tenemos ahí también pendiente Y en un momento Vamos avanzando A ver que Por qué Sara no se quiere volver Porque Yo que sé Igual es que acabamos con los zombies ¿Será posible? No creo Me encuentro Es una manera de curarlos Yo aquí no he mirado Porque no hay nada Perdón por pararme Pero ya que estamos Oh yeah Vale Una almadera Que tampoco vale para El mapa La verdad es que por ahora No lo hemos desbloqueado mucho Pero supongo que nos irá mandando misiones Y ahí podremos ir desbloqueando Aprovecharemos Romperemos nidos Y haremos un poquito De todo Vale No todo va a ser Historia ¿Veis? Venimos aquí a A su tienda Teniente Va tío Olvídate de esa mierda No, no, no De esa mierda militar Vale Creo que esto es Lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye Espera un segundo Vale Nos va dando más misiones Conforme le traemos Las cosas Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de por Span Esas mierdas Sí, vale Oye tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja De Wizard La bruja de Wizard La teniente Wittaker Te dije que te olvidarás De esa mierda militar Eso es todo Cabo Eso es todo Vale Por lo visto Tiene buen rollo Pero no nos Entra por el ojo Vale Aquí no podemos hacer nada Tenemos misión Con el coronel Garrett Que está En Cadiós Creo que voy a ir en moto Y todo Creo que vamos a ir en moto A buscarlo Porque está en Pekín Muy bien Muy bien Oye aquí no hay nada Que podemos No Muy bien Nos toca subir por aquí Estamos subiendo A la cumbre del Del cráter Toma ya Toma ya Muy bien Hay que dar una pequeña vuelta Para llegar hasta aquí Pero bueno Oye Vale Y aquí tenemos a los compis Y al coronel A ver que quiere el coronel ¿Qué nos contará? ¿Qué nos contará? Que no merecen Esa denominación Se han llevado A uno de los nuestros A la teniente Justin Marwood Una magnífica oficial Y lo tienen Así que Sí La rescataré Señor Con la ayuda De hombres como usted Vamos a recuperar Este mundo Retírese Muy bien Recuperaremos Este mundo Oye pues nos están dando aquí Un montón de mierdas De 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 mierdas De De pasta ¿Vale? Vale Y tenemos la misión Que nos han mandado Hasta aquí Son secundarias Pero Vamos para allá Perfecto Vale Me he comido Un pino Mira De bajada No le doy Ni Ni al acelerador Ahora sí Un poquito Vaya Ahora Ahora sí Que quiere buscarme Pues yo me iría Primero a ver Al señor Vamos a hacer Un desplazamiento Rápido Hasta Demon Lake Porque quiere El capitán Curie Y Terminamos Con eso Será más rápido Que ir a la otra Está en Cadíos Y estamos en Zonas sin Explorar Vamos a ver Vamos a ver A ver si nos da Para ir mejorando La moto Nuevas armas Nuevas Ya que hemos llegado A nueva zona Hay que intentar Chetarse un poco Ahora vamos flojos De gasolina Aquí tenemos Al capitán Curie A ver Que tiene para mi Cabo Bien Un trabajo requiere De sus habilidades Únicas Claro Sí Sí señor Recuerda a Vázquez El que desertó Sí Lo seguimos hasta ese Aserradero De acuerdo Bueno pues El sargento Lee Anderson Era su compañero Cuando iban a arrestarlo Mató a un guardia Y se escapó ¿Qué dices? Con el honor De sus hombres Nuestros hombres Ahora es uno De nosotros He marcado su última ubicación Conocida en su mapa Aparentemente Como Vázquez No estaba solo Vale pues Tenemos que ir A limpiar ¿Y dónde está? Aquí abajo Vale pues Vamos para acá Ahora hay que buscar Gasolina por el camino Porque no tenemos Mucha Y esto está A 800 A casi un kilómetro Es que no quiero Gastarme el dinero De los campamentos Es algo que quiero hacer Echar gasolina De por ahí Si no hubieran Quemado la gasolina Era esta Los desgraciados Tendríamos Para echar gasolina Hostia ¿Eso qué era? Un felino gigante No quiero ni verlo Si puedo Remediarlo Ni me acerco Mirate como llueve Los efectos Todo tío Lo veo una pasada Conforme más avanzo Más me gusta Y la historia Y la historia También me gusta Que lo considero Importante Que juego De este estilo Si no tiene historia Que tiene sentido Cosas por hacer Es como Vale Están por aquí Vemos algo Una verdad Pero no andaran lejos Muy bien Muy bien Y aquí han capturado Un lobo Mierda Vamos Hostia ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Vale Esta oscura Aquí Algo que me valga Sí Estas cositas Aquí Gasofa Para la moto Para luego Perfecto Aquí Tenemos Chatarra Más gasolina Muy bien Muy bien Hay gasolina Para borrar Eso me gusta Y aquí Cadáveres Por todas partes Pero ¿Qué ha pasado aquí? Vale Vamos a echar un ojo Vale ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué ha pasado aquí? Ah El lobo Vale El lobo se quedó aquí Y él se fue por aquí Perfecto Todo Todo muy bien Vamos a explorar Dentro de la casa Pues aclar Eres muy pesado Sí Pero hay que Hay que estar En un juego de supervivencia Hay que estar preparado Para sobrevivir ¿Y cómo lo estás? Preparándote muy bien Vale Esto va por aquí Por aquí van las Cuellas Hasta aquí Muy bien ¿Y ahora qué? Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Otra sierra? Esto viene bien Para mejorar luego El bate En vez de tener un bate Como el que tenemos Lo tendremos con O con sierra Muy bien Muy bien Aquí hay cositas Vale También hay que estoy Estoy buscando Porque no sé exactamente Dónde Dónde están Se me han mezclado Las pisadas Y no veo Ni tres Vale Ha ido por aquí Por aquí Muy bien La moto la tenemos allí Pero vamos Mira un lobo Ah, estamos persiguiendo Al lobo Cueva de lava Coyote muerto Un nombre nada Sospechoso En la baliza Vale Tengo que entrar De alguna forma Mientras se pelean Ahora no No es necesario Escuchar Pones De alguna forma De alguna forma Esa buena Mierda Prueba de lava De descoño Un nombre Se inspeccionó En los regues Sospechoso Tengo que Sospechoso Tengo que Uhhh 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 Uh Bueno ¿Bueno, saltado? ¿Ha saltado en tres especies? Sí, ¿qué hemos visto en gatos, perros, pájaros, locos? No pensaba que fuera posible. ¿Sabe lo que es una enfermedad neodonica? ¿Sabe lo que es una enfermedad neodonica? ¿Sabe lo que es una enfermedad neodonica? ¿No te caberá al cabo? No, no, no. La rabia, como el virus o el virus, la rabia se contagia por contacto con fluidos, saliva, sangre, seme. ¿Qué es eso? Y aunque suele afectar a mamíferos, en el laboratorio demostraron que también puede afectar a pájaros, tíles e incluso insectos. ¿Sabe cuántos tipos de mamíferos hay? ¿Muchos? ¿Sopongo? Sí. ¿Muchos? 5488. ¿Según a quién le preguntas? Todos ellos, gatos, conejos, perros, caballos, bufetas, delincuallas, zolos, papayos y insectos. ¿Qué es eso? La mierda. Claro, ¿no? Venga, hombre, todos a la vez. Vale, nos lo han hecho, nos lo han hecho. Hemos palmado encima con la mierda esta que te hablan por el mando. No me enteraba de nada, sí. Un canis, lupis, dopao que pegan bocados como panes. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Perdón por la molestia, no me gusta que me maten. Queda fatal en el vídeo. Esos que vosotros. Pero bueno. Claro. Y aparezco contigo ya aquí en la cara, ¿verdad? Me encanta la idea. ¡Ay, me ha dado hipo! Venga, vamos. Yo iba a gachaico y todo, pero ya ni me molesto. Vamos a saco. A por esos frutos. Venid, lobitos. Vamos a explorar esto. Pero por aquí no vendrán más, ¿no? Toma, en todo el culo. Toma, en toda la cara. Vale, vamos a explorar. Estamos aquí investigando la zona. Con cuidado. Ahí tenemos un lobito. Y no veo más. Solo quedas tú. Ven aquí, bonito. Ahí tienes. Ahora, por aquí tenemos que buscar cosas. Otro lobo. ¿Por dónde vienen? Hay una pared por en medio. Registra la cueva de los corredores ¿Por aquí se puede ir? Correcto Vale, teníamos Un esto detrás Un bate Es este Muy bien Lobito fuera El otro lo tenemos aquí en la cara Cuidado que nos la lían Claro ¿Cuántos tiros te tengo que pegar, bonito? Venga Son duros, eh Hay algunas veces que os les das bien O te tiran ahí cuatro tiros ¿Y yo por dónde voy? Por aquí Muy bien Vale, vale, vale Por aquí Este es el hombre Vale El salete de sargento de Anderson Aquí está el perro que ha matado al último Vale, vale, vale Lo hemos encontrado a Anderson Por lo visto le atacaron los Los lobbies Y este es el que me mataba antes Muy bien Ahora volvemos a la moto Hostia Un puñetero oso gigante Un oso gigante Que me quiere comer el corazón Y yo falto de vida Espera Mierda Un radiante Y si Si, si Sé que hay un radiante Sé que hay un radiante Y por eso me piro Lo bueno es que hemos explorado esta zona bastante bien Ay no Me faltaba pillar la gasolina Que estaba aquí Por aquí Muy bien Hemos dicho que si no repostamos En los campamentos Mucho mejor Porque Ahorramos Hay un pájaro Hay pájaros que nos atacan ahora Lo que nos es Un campamento Oh yeah En el próximo episodio Iremos a ver el campamento A ver Que es lo que podemos hacer Hoy por ahora Lo vamos a dejar aquí Si primero echamos gasolina Y tal Ahora volveremos al campamento Del capitán Curi Para que nos deje Me hacía falta Para ver que nos de créditos Para poder mejorar la moto Etcétera Etcétera Y en el otro En el campamento grande Hay armas y municiones Así que próximamente Si queréis el campamento De ser emboscadores Lo haré yo por mi cuenta Quiero reparar la moto Tío No tiene tan mala pinta Vale Lo haré yo por mi cuenta Y nos vemos El próximo día En un nuevo episodio De Dicegon Espero que os haya gustado Está la cosa súper entretenida Y Y ahí vamos Dando caña Un besico para todos Y mañana volvemos con más Chao chao